Ayer inició la última semana de testimonios en el juicio contra Genaro García Luna. Este lunes 13 de febrero, el día 11 de audiencias en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, García Luna manifestó al juez Brian Coogan que no desea testificar, especificando que la decisión fue suya y no por recomendación de sus abogados. Tras esta decisión, la Fiscalía llamó como testigo a Jesús Reinaldo Zambada García, mejor conocido como el Rey Zambada. El testigo declaró que a finales de 2006, durante el sexenio de Vicente Fox, a través de su abogado Oscar Paredes, se realizaron dos reuniones con García Luna en el restaurante Champs Elicés en la Ciudad de México. En dichas reuniones, le pagaron 5 millones de dólares en sobornos a García Luna a cambio de su apoyo y protección, además de tener la oportunidad de colocar comandantes de la AFI donde quisieran. Zambada afirmó que para la primera reunión preparó 3 millones de dólares, los cuales su abogado llevó consigo. Aseguró que él personalmente acudió al restaurante y se sentó a esperar en el bar a que terminara el encuentro entre Oscar Paredes y García Luna, y al concluir este, vio salir al entonces director de la Agencia Federal de Investigación con las maletas de dinero. Manifestó que Paredes lo llamó por teléfono para que subiera al privado ubicado en el segundo piso, donde, sin identificarse, entregó el dinero a García Luna y se retiró, pues no quería que García Luna ni nadie del gobierno lo ubicara o supiera de él. Asimismo, Zambada manifestó que también pagó personalmente a otros funcionarios de la AFI como Cárdenas Palomino y Edgar del Villar Bayardo, a este último por el control del aeropuerto en la Ciudad de México. Señaló que el apoyo de García Luna fue fundamental e importante para que el cártel de Sinaloa pudiera crecer y tener más poder. Explicó que la manera en que las drogas ingresaban al aeropuerto eran a través de maletas, aviones de carga y vuelos privados desde Venezuela, y que los agentes federales los ayudaban a sacar el cargamento de las instalaciones. El rey Zambada declaró que el cártel de Sinaloa pagó 350 mil dólares para que gente aliada al grupo criminal pudiera ser designada a puestos en la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada y dio como ejemplo a Edgar Bayardo. Agregó que la persona a la que daban el dinero para poner a estas otras personas en cargos policíacos era el sobrino de García Luna, Víctor Hugo García. Durante su testimonio, el rey confirmó varios de los sucesos que anteriores testigos han señalado en las demás audiencias, como los decomisos en Manzanillo y el sur de Panamá, el operativo en Casa del Conejo, en el desierto de los Leones, los sobornos a García Luna en el restaurante Champelicés. El abogado defensor enfatizó que el testigo es un delincuente y buscó evidenciar algunas contradicciones en los testimonios que Zambada ha presentado durante sus múltiples reuniones con fiscales estadounidenses desde su llegada a ese país en 2012. La defensa afirmó que el testigo había mencionado originalmente a personas como Pedro Aspe, exsecretario de Hacienda en el gobierno de Salinas de Gortari, Gabriel Regino, exsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, o a Bayardo, pero únicamente comenzó a hablar de García Luna en 2013. El interrogatorio de la defensa se detuvo por razones de tiempo y concluirá hoy 14 de febrero. La fiscalía señaló que después del rey Zambada llamará a otros dos testigos, pero recalcó que serán testimonios muy cortos. La defensa manifestó que sí llamará a un testigo, el cual está programado también para hoy. El juez indicó su deseo de que el miércoles las partes presenten sus argumentos finales y después el jurado comience deliberaciones.